Mi nombre es Jorge Fierro, soy chef y soy presidente de una compañía de comida mexicana de Estados Unidos. También uso los productos de la compañía Young Living. Estos aceites intensifican esos sabores que vamos a enseñarles ahora mismo. Un salmóncito a la parrilla que les va a gustar mucho. Una vez que tenemos los filetes cortados y listos para marinar, usamos el aceite de tomillo plus y el aceite de limón plus junto con ajo fresco. Hay que dejarlo marinar por un periodo de mínimo dos horas para que tome el sabor de ambos aceites y del ajo y que así pueda tener un buen sabor una vez ya terminado. Los espárragos necesitan un poquito más de tiempo, obviamente, como ustedes saben, pero son cosas tan sencillas y tan simples que los espárragos y las zanahorias siempre y sencillamente tienen un poquito de sal y un poquito de aceite de olivo. Y una vez que secamos los vegetales del asador, obviamente, dejamos el salmón para que se siga cocinando, para que se siga asando con los aceites esenciales de Young Living. Una vez que los tenemos marcados, los removeremos para empezar a platear y a servir el salmón fabuloso con aceite de tomillo plus y el aceite de limón plus que le vamos a servir a los amigos.